amigos que tal el día de hoy pues estamos estamos contentos y realmente aquí en memobus nos sentimos bendecidos llegaron los bebés de happy siete siete hermosos pequeños pero este pues bueno en verdad eran ocho pero precisamente decidí hacerles este vídeo porque les voy a hablar de un tema pues que es preocupante para todos y a lo mejor este alguno les ha pasado y si no pues bueno todos estamos expuestos a que pueda pasar uno de los cachorros falleció por anasarca en si en total eran ocho pero este pues 11 ya ya no 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 sobrevivió porque pues era un caso de anasarca y grave o sea en un momento les voy a poner una imagen aquí y les voy a pedir que la maneje con discreción por favor y este y pues bueno voy a platicarles lo que yo conozco respecto a la anasarca qué es y por qué es que que se da y de ahí pues ya este cada quien tomará sus sus precauciones o bien este pues también podrán determinar si si tengo razón en lo que les voy a platicar porque también esto es algo de lo que yo he vivido y a como he platicado con los veterinarios y eso y he podido ver porque se a que a que se debe verdad que que se dé ese padecimiento de la anasarca bien como verán el cachorro que se nos murió pues era un cachorro enorme totalmente gigantesco sin sin exageración tenía aproximadamente el tamaño de un cachorro de unas tres semanas o sea era algo muy muy grande por lo tanto pues ya su cuerpo estaba lleno de líquido sobre todos sus pulmones entonces pues no 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 pudo llenarlos de oxígeno puesto que ya estaban llenos de agua bien por donde quiera que ustedes busquen van a encontrar que el término anasarca va a referirse a un edema provocado por la infiltración de líquido entonces pero a qué se traduce esto pues a una hinchazón de los de los tejidos de todo el cuerpo por que ha absorbido el líquido y bien este bueno eso es lo que lo que es la anasarca pero aquí lo lo importante es por qué se se crea la anasarca porque se da entonces platicando con los veterinarios pues realmente es que es una cuestión de la mamá si es porque la perra o puede tener problemas de hepáticos de e incluso cirrosis o puede tener este problemas renales si pero sobre todo se da precisamente por eso por problemas renales es decir que el riñón es el que empieza a tener problemas empieza a retener líquidos pero varios médicos coinciden con los que yo he platicado que eso se debe principalmente por el alimento o sea créanme cuando yo les he recomendado que utilicen un buen alimento para gestación es real es real que se da este yo utilizo creo un alimento bueno incluso recomendado por los veterinarios aún así se dio entonces aquí yo creo que realmente pues fue cuestión de la perra que tiene algún problema tal vez este en su riñón o bien el veterinario me explicaba que aunque esa perra no la tengo yo desde cachorra entonces que si la perra ha estado consumiendo alimentos de baja calidad y no no es tanto la calidad monetaria no sino la de baja calidad en cuanto a que están que contienen mucho sodio me dice que lo que lo provoca es que que los alimentos tengan mucho sodio entonces este pues ahí es tampoco es algo que ya porque tú dos meses o dos meses y medio le des un buen alimento vas a pues como que a contrarrestar todo el daño que ya pueda tener la perra por haber consumido a lo mejor durante un año y medio o dos anteriores un alimento de de como les digo de una baja calidad alto en sodio verdad entonces este puede ser eso o puede ser este pues que tal vez a lo mejor la perra tiene algún problema renal pero lo bueno y gracias a dios que únicamente fue un solo cachorro el que el que el que tuvo el problema y el que estuvo absorbiendo el líquido entonces pero entonces pónganse 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 las pilas realmente en verdad a mí los veterinarios me han dicho que es consecuencia del del alimento algo que también les debo de de platicar es que desde los ultrasonidos que le hacían a esta perra a happy el veterinario ya me había dicho que veía unas pequeñas piedras ahí este este pues en la vejiga verdad que que veía piedrillas y él ya me había dicho que era por alimento que era por cuestión de 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 sodio bueno mejor dicho arenillas es lo que este lo que lo que él me decía que que se veían en las imágenes va porque piedras como tal no pero arenillas así que entonces amigos pues la mejor forma de prevenir la nazarca es tratar de darles un buen alimento para gestación al a nuestras perras pero desde el celo o sea no no hasta que esté este pues comprobada la gestación verdad sino pues nada más le vamos a dar durante un mes o sea desde el celo vamos a prepararlas bien y entonces pues sobre todo si si mejor si podemos tener a nuestras perras desde cachorras pues desde cachorras vamos a cuidar las perras con una buena alimentación recuerden alimento para cachorros hasta el primer año si después ya le podemos empezar a introducir de mantenimiento y vamos a cuidarlas desde en cada celo desde que nosotros pues si las tenemos desde cachorros obviamente vamos a ir llevando su control de celos y eso ya sabemos cuándo va a entrar vamos a empezarlas a preparar vamos a empezar a darles su buena alimentación y ahora bien si si es como mi caso pues si ya adquieren una perra adulta pues también vamos a tratar de este de de prepararlas a lo mejor desde que la yo creo que entonces aquí lo mejor es desde que nos hacemos una perra adulta pues vamos a tratar de de pues de de alimentarlas bien a lo mejor durante todo un año o no sé algo así es lo que se me ocurre que puede ser la la forma de de prepararlas bien para y y posterior a que ya las tenemos este un año pues entonces si en el siguiente celo este prepararlas para la gestación pero pues bueno esas son las consecuencias y entonces en conclusión a qué se debe se debe a problemas hepáticos o renales y nada más lo que yo les cuento respecto al alimento es uno de los factores verdad pero en verdad los veterinarios me han dicho que ese es el principal de los factores que el alimento de baja calidad es elevado en sodio y eso es lo que hace que que las perras retengan líquidos pues bueno amigos espero que el vídeo les les haya les sea de utilidad les haya sido de interés y pues aquí estamos a la orden memo bulls recomiéndenos con sus amigos que se suscriban compartan nuestros vídeos y sobre todo si les gusta déjenos una manita y